¿Cómo se está negociando esta transición de una época dorada como la que hemos tenido con Alberto Contador, con Alejandro Valverde, con Purito, Freire, etcétera, a lo que tenemos en el día de hoy? Y yo creo que se está constatando y asentando también un sentir generalizado de que van saliendo ya no brotes verdes, ya va floreciendo una buena cantidad de flores que ahora mismo hacen estar a España. No a la vanguardia, porque no, hay que ser honestos, pero sí que está entre probablemente las tres o cuatro o cinco naciones más potentes del circuito. Y es la realidad. En una Vuelta a Andalucía tan exigente como esta, pues metes a Miquel Anda II, a Carlos Rodríguez IV y a Enric V. Y yo, vamos, he de decir que Enric, yo tenía ganas de ver cómo llegaba Enric esta temporada. Porque, no sé, tengo la sensación de que, siempre lo hemos comentado en este programa, de que Enric siempre podría dar un poquito más. Siempre piensas que Enric es un ciclista que tenía guardado siempre un punto más en sus posibilidades, pero no se lo acababa de creer. Y yo he visto a Enric muy similar al que vi la temporada pasada, en el tramo final. Y esto, primero, me hace ilusionarme, porque creo que nunca hemos ocultado aquí que para nosotros Enric Mas es un corredor que probablemente sea de lo mejor que tenemos en España si hablamos de escaladores, de vueltómanos en este caso. Y yo, si empezase mañana el Tour de Francia, vuelvo a reafirmar lo que comenté en su día. O sea, de verdad pienso que Enric es máximo favorito a poder estar en el podio de París. Y lo pienso firmemente, y lo volveré a reafirmar, si sigue así la temporada, si continúa con esa mentalidad y con esas ganas de creer en sí mismo. Que luego igual te puede pasar cualquier cosa en carrera, te atenazas en el Tour de Francia, que yo creo que es un problema serio que también tiene Enric Mas, que cuando llega al Tour de Francia y cuando llega también Movistar a la carrera se atenaza un poco, porque es una prueba que lo que es la formación abarca Sport siempre, o la estructura en sí siempre, le ha supuesto una presión añadida, pero eso no quita que hayan tenido que aprender durante el último año. Y el cambio de mentalidad, ya no solo colectivo, sino en Enric, veo que está calando. Y eso, yo igual, David ahora me dice que no y no está de acuerdo. Pero aquí es donde también quería enfocar un poco el debate, de que yo realmente creo que Enric está en el camino para intentar afrontar lo que él siempre ha querido, que es al menos intentar pelear por el podio en el Tour de Francia. Y luego, de hecho, en el Tour de Francia no sabes qué va a ocurrir. Porque hay tours de Francia que parecía que estaban definidos y una caída, cualquier cosa, le ha impedido el conseguir una victoria a uno de los máximos favoritos. Pero, ostras, la vuelta a Andalucía que ha hecho Enric más, de verdad, pienso que es una de las mejores noticias que se pueden sacar y también luego iremos con Mikel Landa y con Carlos, que ha tenido también un poquito de mala suerte. Pero, de verdad, que es para creer en un tío como Enric. Y este Enric sí. Este sí, David. Este sí. Es que se ha confirmado que es otro ciclista. Yo no sé si a raíz de que el Movistar se salvó el año pasado, hubo un cambio de chip en general del equipo, si han metido un psicólogo deportivo, ¿cuál ha sido la solución? Yo creo que algo ha tenido que haber, un momento, una carrera, no sé, algo que ha hecho que el equipo en general y también Enric sean más ambiciosos. Y vayan a por ello. Nunca nadie ha exigido, ni va a exigir a Enric más, ganar a Pogacar. Nunca nadie, yo creo que lo ha hecho. O sea, ¿cómo no puede ganar a Pogacar? ¿Cómo no le puede tal? No, eso nunca nadie se lo ha pedido. Pero el intento de buscar una situación favorable para él, porque Pogacar, al final ha habido muchas veces que no ha estado en la pelea de Enric. O sea, Enric y Pogacar estaban en peleas distintas y Enric se podría haber aprovechado de ello para buscar un beneficio personal. Ganar unos segundos, ganar una etapa, y no lo ha hecho. Pero, desde el año pasado, bueno, sí que tuvo un día en que le consiguió ganar a Pogacar y luego otros días en los que ha estado de tú a tú atacándole. Y en Lombardía, David, estuvo demasiado lejos de batirle, porque Pogacar no le pudo soltar en Ziviglio y en el sprint, que Enric pensábamos todos que era más lento que el caballo del malo, y Pogacar tuvo que sudar el sprint, siendo Pogacar un tío rapidísimo llegando. O sea, que yo estoy acuerdo con lo que ha dicho Juan. O sea, hoy, es decir, si mañana empieza a disputarse una gran vuelta, para mí Enric, quitando a Vingegaard y a Roglic y a... A Pogacar. Y a Pogacar es el que mejor está. Ahora, a ver qué pasa en julio y cómo llega todo el mundo a julio. Pero a día de hoy, Enric, con esta actitud y con este ímpetu que está mostrando las carreras, para mí opta a todo dejando a estos dos a un lado. Es que, cuidado, en Iznájar, en Alcalá la Real, en Pedrado, oye, muy valido también Enric, cambios de ritmo, intentando soltar a Pogacar, pero en Iznájar, David, para mí hubo un momento. Porque Pogacar, primero, es un superhombre, porque tiene una capacidad de recuperación en un momento muy corto de tiempo espectacular. De hecho, un estudio lo lanzó a propósito del lactato y demás, de cómo Pogacar es un superhombre también en parte por ello. Pero hubo un momento que Pogacar no le cogía la rueda a Enric. O sea, que estaban a metro y medio, dos, y no llegaba. Y cuando acaba la etapa, tú ves a un Pogacar exhausto. Y para mí también la gran imagen es ver a Enric aceptando la derrota, simplemente por decirle, o le chapó por ti y tal. Oye, pues son imágenes que solo te lo dicen hace un año y dices, te estás fumando algo que es solamente legal en Países Bajos. Oye, ahora en Estados Unidos también. O sea, te estás fumando algo. Es la realidad. Es la verdad. Pero no, la realidad es otra. Es que realmente está ahí. Soñando, ¿por qué no? Sí, un par de cosas y dejo a Sergio que de su punto de vista. Sí, evidentemente. Yo pienso que Pogacar lo tenía controlado. Mi sensación fue esa. Nadie nunca creo que ha soltado a Pogacar en una rampa de este estilo. Sí, en puertos más largos y demás, alguna vez. Pero yo no tengo recuerdo. Ha ganado a gente como Matthews, a gente como Van Art, a gente como Alaphilippe en sprint de este estilo. Por supuesto, a Valverde también en algunos. Entonces, no sé. Pero sí que es verdad que se la tuvo que sudar. Que no fue tan fácil como otras. Y luego sobre el tema del tour. También un matiz. Y ya lo diremos cuando llegue el momento. Pero lo de ser tercero en el tour tampoco tiene que ser una necesidad imperiosa para Enrique. O sea, creo que es más una cuestión de actitud y de ver hasta dónde puedo llegar que el ser tercero. Porque se puede ser tercero de muchas formas. Tenemos ejemplos recientes con Enain Thomas, con Richie Porte, que tiene un mérito espectacular. Es el tour de Francia. Pero yo prefiero que Enrique quede quinto y esté día tras día atacando, estando presente en carrera, incluso ganando una etapa, que ser tercero a toda costa. Yendo a rueda todos los días lo máximo posible. Que tiene mucho mérito también. Pero, bueno, es una opinión personal. Pero entiendo que habrá gente que piensa como yo. A mí me dijo, y ya dejo a Sergio, a mí me dijeron, me dijo gente del Movistar que pensaron seriamente llevarle al Giro este año. Que se alejase de la presión del tour. Pero, bueno, al final es que el tour para el Movistar es tan importante que no teniendo otro que pueda hacer la general. Y teniendo en cuenta toda la crono que tiene el Giro este año, se decantaron por volver al tour. Pero Enrique... Joder, yo es que creo que si no es tan poco a echar y vingar en carrera, Enrique... Puede hacer algo grande. Puede hacer algo grande a ver la vuelta de este año. Es que esto no te da miedo, ¿eh? Tú... Tú entras a morder, ¿eh? Enrique es una... No, no, no. Iba a añadir que hace un comentario en la entrevista hoy, antes de la salida, en la última etapa, que le preguntan, este Pogacar, tal, que está muy fuerte, no sé qué. Y evidentemente es una anécdota, ¿no? Pero dice, bueno, ya caerá, ya caerá. Ya irá para abajo, ya irá para abajo. Y como que le ves ese puntito, no sé, de verdad... Carisma, carisma. Ojalá. Sí, sí, sí. Es de lo que adolece mucho Enrique. Sí, le faltaba y lo está, bueno, pues sacando ahí del pozo, ¿no? De una manera brutal. Y, bueno, la verdad es que a mí, vamos, me encantaría verlo en el giro, ojalá. O sea, sería un sueño, casi un sueño húmedo, verlo en el giro, porque creo que es una carrera que... Pues mira, personalmente, se habla mucho de Renko y evidentemente también de Roglic, que por cierto, va a hacer un acercamiento al giro rarísimo. Solo Cataluña, ¿no? En principio va a correr. Pero vamos, yo con la... Ah, bueno, se dice, hay mucha crono en el giro, yo creo que es decir, hay más crono que en las otras grandes vueltas, porque mucha crono, mucha crono, mucha crono, pues bueno, no sé. Pero hay más crono que en las otras grandes vueltas. ¿Tienes algo que decir en contra del giro de Italia? ¿Tienes algo que decir? Porque tienes otros podcasts si quieres, ¿eh? No, no, no. Hay otros podcasts que nos puedes hablar abiertamente del giro de Italia, ¿eh? ¿Tienes algún problema con la gran vuelta más importante de la temporada? Me estoy metiendo con las cronos. Ah, vale, vale. No, no, no. Tú tú verás, Sergio. Con las cronos... De hecho, iba a concluir diciendo... Iba a concluir que una de las... Iba a concluir... No, diciendo que... ¿Dónde estaba? Ah, la altitud en el mío, ¿no? Que yo soy de la... Yo soy de la... De la... Bueno, pensar que Renko... Todavía creo que se le puede hacer bola el giro y tal en la acumulación de desnivel y la altitud. Hijo, sería una oportunidad brutal. No va a pasar. Evidentemente, ¿no? Y ya lo ha dicho Miguel. Pero... Vamos, ese doble T giro vueltas que hasta yo le vería ganando... O sea, con posibilidad de ganar las dos. Buah. Y teniendo en cuenta además que Enric podría este año ir al giro porque es muy probable que el año que viene Pogacar haga doble T giro tour. Es muy probable porque al final yo creo que Pogacar... Es mi sensación, ¿eh? Esto, como se dice mucho, es opinión, no información. Yo creo que Pogacar tiene más estima el giro que la vuelta. Es verdad que debutó en la vuelta, que fue tercero, ganó tres etapas, pero como tío bastante... Para lo niño que es bastante clásico, yo creo que le llama más el giro que la vuelta. Es mi sensación, ¿eh? También a ver qué pasa en el tour este año, porque si no gana el tour... No, no. Obviamente estoy asumiendo que gana el tour. No me arriesgo mucho tampoco. Pero... Y ya de cada año que viene Enric le quedaría entre muchísimas comillas libre el tour de Francia. Pero bueno, en vez de irnos a 2024... Sí, sí. Vamos a... Yo creo que... Volve, vuelve. En dos semanas, en la Tirreno Adriático, tanto Enric Mas como Mikel Landa... Meana, por favor. Mikel Landa, Meana, al que no hemos mencionado y ha sido segundo en la general de la vuelta de la Vuelta de Andalucía... Poco se habla. Llega ahora. Llega ahora. Tienen la oportunidad de sus vidas de ganar una vuelta por etapas World Tour. Porque... Vale que va Van Aert. Y habrá que ver cómo de en serio se toma la general. Porque a Van Aert ya le pasó hace un par de años, en la primavera del 21, que en la Tirreno, por intentar disputársela la Pogacar se quemó y en las clásicas no acabó de estar todo lo fresco que tenía que estar. Si eso es así, Ivana no se deja el alma en intentar ganar la general de la Tirreno. Enric y Mlanda son favoritos. En Mlanda, recordemos, que ya fue tercero el año pasado por detrás de Pogacar y Vingar, que hacen la parisniza. Y Enric Mas hubiera estado cuarto si no se pegaba el leñazo que se pegó en el descenso del puerto aquel en el que Pogacar les... Bueno, les reventó a todos con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces, tienen, en serio, o sea, tienen una oportunidad el Movistario, no sé cuál es la última vuelta a World Tour que ganaron, no sé, ahora mismo no me acuerdo, pero no sé. ¿Cuál es el Tour de Wanchi? ¿El Tour de Wanchi? Que gana Enric Mas, ¿no? Sí, sí. Estaba en el Quick Step. Ah, estaba en el Quick Step, es verdad. 2018 es. Hombre, la última será alguna de Valverde 2018, ¿no? 2017. Pues por ahí, una volta de estas, o sea, que tienen la oportunidad y tienen que salir, pero, o sea, antes de pensar en el Tour que salgan a ganar el Tirreno, es que tienen que salir a ganar. Sí, sí. O sea, que lo muestren, además, que Enric ha demostrado ser un tío muy explosivo, o sea, es decir, que apretar a Pogacar en un murito como los de la Vuelta de Andalucía, es que significa que tienes calidad de sobra para ganar si no está él. O sea, que viene de ser segundo en Lombardía y de ganar una clase y ganar el Emilia, o sea, que no se puede achantar y para mí Enric ahora es el favorito, número uno. Es verdad que hay una crono, pero tampoco es demasiado larga y yo espero que salgan a ganar y que salgan con toda la intención, que salgan con toda la intención porque tienen una oportunidad tremenda y ganar un Tirreno Adriático, joder, eso para un palmarés como el de Landa o Enric Mas sería algo algo colosal, vamos, algo que realmente está a su alcance y Mikel Landa que a la chita callando está segundo, ha tenido un inicio de temporada muy tranquilo, sin sobresaltos, yo diría que es de los mejores inicios de temporada que ha tenido, si no el mejor y nos reímos mucho, no de él, sino con lo que él simboliza, con su figura, pero la realidad es que Landa desde que fichó por el Bahrein ha sido extremadamente regular y le está aportando bastantes buenos resultados a su equipo, es verdad que en 2021 todo se torció con la caída aquella en el Giro, con aquella caída infame porque es que hubiera hecho podio en aquel Giro, yo no creo que se hubiera ganado Bernal, pero yo creo que hubiera sido segundo, tercero con relativa comodidad, no pudo preparar bien la vuelta por las secuelas que le dejó la caída, pero el año pasado ya subió al podio del Giro, en la vuelta es verdad que en fin no estuvo al nivel que debería haber estado, es verdad que fue padre, es verdad que fue padre ese verano y eso pesa mucho, eso pesa mucho, de verdad y acabó bien y acabó bien en el Giro de Lombardía por conocimiento, no sé si por experiencia sí, sí, por eso, yo un abrazo Mik o sea que bueno, que yo confío en que Landa este año por lo menos, joder, una victoria, es que yo no sé cuánto hace que, bueno, la vuelta a Burgos o no a lo general, pero una etapita con el Bahrein que caiga en algún momento, no sé si es un ciclista que además tiene ese punto de regularidad que necesitas para rendir en una carrera como Tirreno, lo que pasa es que le falta explosividad, el otro día ganó un sprint que es algo enaudito, pidan un deseo, de hecho Miguel estuvo muy agudo y muy rápido en Twitter y creo que fue el primero en pedir el deseo que ese tuit tuviese muchos likes y por suerte lo tuvo pero bueno, es que ya fuera bromas, bueno, pues ganar Tirreno Adriático también implica tener suerte, por supuesto, tener fortuna y a ver, yo, luego habrá tiempo de hablar de Tirreno porque además haremos una previa para RCS y demás pero tener en cuenta que sigue teniendo tramos que seguramente van a beneficiar a Banar y compañía, el punto positivo es que no tiene crono este año y eso sí que cambia mucho, no hay crono en Tirreno y eso para corredores como Enrique y Miguel Landa pues favorece mucho y es la realidad pero bueno, será más adelante sobre la vuelta a Andalucía que ha hecho Miguel Landa lo primero David, tú ya el boleto ya lo tienes como se dice en Latinoamérica ahora que tenemos más adeptos en Latinoamérica el ticket lo tienes ya he comprado yo nunca nunca he dejado de creer y de confiar nunca jamás ni un solo segundo me habréis oído a mí en este programa decir que ya no creo ya no confío en la figura de Miquel Landa y el día que gane algo importante y con algo importante me vale una Tirreno te vale vamos a poner aquí una canción que yo ya tengo en mente ¿ah sí? y la vamos a cantar todos a pulmón sí pero tú ya lo tienes claro ¿no? o sea y gana obviamente ahí está el tú eso de que esa esa también la afirmación que has hecho de que yo nunca le he fallado yo nunca me he bajado del barco lo dices también porque hay gente en este programa que ha hecho lo contrario que es muy veleta que va que va que va vale vale los oyentes son sabios sí sí no hace falta a ver lo que hay no hace falta que decir mucho más tú Sergio sea honesto ¿vale? que yo creo nunca te he preguntado si eres muy landista o realmente tampoco crees demasiado en ese buque que bueno tiene agujeros yo creo que el landismo nunca lo ha negado que tiene agujeros tiene boquetes zapatera más que buque es un buque es un buque además de mercancías qué tipo de mercancías eso ya pues queda en el silencio ¿no? y no se tiene por qué saber pero es un buque que hace aguas muchas veces pero creo que tiene la suficiente gente para que con el culo de cada uno podamos taparlo con éxito y que el agua deje de entrar entonces tú Sergio formas parte de ese buque o realmente estás con otros que pues vienen con la barca de vez en cuando con el remo vienen pues con su sentimiento contadorista y de repente dicen pues ahora sí que me interesa llega el Giro de Italia llego remando y como veo que no ha ganado el Giro de Italia digo bueno aquí os he hecho aquí os he hecho chavales y de repente vuelve a aparecer ahí y y hay que dejarle entrar porque al final el que comulga el landismo Sergio sabe que que es una religión para todos dejamos entrar al de al prójimo yo admito que me gusta Mikel Landa me parece un corredorazo y me encanta cuando se agarra abajo pero no soy landista férrimo de nunca no he estado nunca en ese buque porque me gusta me parece un corredorazo me alegro si gana pero no soy el más landista del team zoom Sergio justos a ver no 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 me parece me parece lícito me parece correcto lo que no me parece lo que no me parece correcto es lo que ha hecho el otro integrante que falta para hablar si sabéis la historia si sabéis la historia del Costa Concordia pues dito eso tú tú Miguel siendo honesto este año te lo has comprado ya o o o estás como siempre siempre reserva yo estoy con la escopeta cargada por si yo estoy en el buque pero tengo puesto el el salvavidas es que es un falso los manguitos que falso es tío que falso está en la sala de máquinas que falso exacto y eso que Miquel nos ha traicionado que se va a la otra carrera a ver pero se va a la otra es que Miquel tiene momentos muy lamentables en su carrera deportiva es que todo hay que decirlo tiene momentos de chanclas de bañador y chanclas eso es la verdad bueno es que tiene momentos de mala suerte momentos de torpeza momentos de que ya hablaremos de Miquel Landa tranquilamente hay que hablar yo he llegado a decir y lo mantengo que para mí Miquel Landa durante un año y medio dos o sea es decir en su época último año de Sky primer año en Movistar para mí era el mejor escalador del pelotón lo que pasa que entraron en juego diversos factores mala suerte caídas etcétera pero para mí eran muy top y en el giro aquel que le tira la moto a todo el Sky habría que haber visto a Landa sin ese incidente porque aquello era un espectáculo salvaje en la montaña podríamos decir ahora mismo que Landa con nuestra manera de contar las grandes vueltas tiene dos giros y tres tours Landa moralmente los tiene y esta vuelta Andalucía también porque Pogacar no cuenta habrá un momento en el que haremos ¿qué pasaría si Pogacar no hubiera existido? y el palmarés de todos los ciclistas va a cambiar por completo Buitrago Buitrago no lo hemos mencionado tercero la general salto de calidad pero Miguel Buitrago no es rival para Landa porque va al giro porque los compañeros de equipo de Miquel suelen ser los principales beneficiados de sus desgracias igual no estamos viniendo muy arriba también porque estamos hablando de la Vuelta a Andalucía que ha sido un carrero espectacular hay más ciclistas que han corrido en Portugal y que no han corrido en ninguna de las dos que van a estar también en la pelea para empezar en terreno pues iba Hindley mismamente ganó a Landa en el giro pero las sensaciones tenemos que transmitirlas han sido buenísimas y mencionar al que nos falta que es Carlos Rodríguez no sé si le vas a sacar a Juan que está confirmando que es el líder estaba Teo que viene de casi ganar en Valencia que la ha perdido en la última etapa la general y Carlos pierde el podio o el segundo puesto el último día también o el penúltimo día perdón que tiene una avería ahí a 3 o 4 kilómetros del final que le hacen perder 20 o 30 segundos yo a veces pienso que si Teo tiene un giro yo también puedo triunfar en la vida porque no me lo explico o sea faltada toma no saltes por la ventana que no huelas sí sí no lo intentes pero sí Carlos el primer día hizo una cosa muy seria porque es que tuvo un problema mecánico y el tío se reincorporó ahí al grupo o sea que me parece que ha subido un poquito el nivel y que yo no sé si será líder en el tour porque hay que ver a Bernal que en San Juan pareció o dio la sensación de que no de que está recuperando el nivel de antes del accidente pero es un candidato muy serio porque iba a estar en Andalucía iba a estar aquí en Andalucía pero tuvo problemas en la rodilla Juan es demasiado irregular Bernal yo no sé ahora mismo yo no le ficharía o sea si tengo que elegir entre un para liderar un equipo un tío fiable y tal yo a Bernal no le escogería porque es una escopeta de feria sobre lo que has dicho de Carlos lo que lo que me da un poco de miedo vamos a hablar un poco en favor también de Movistar y del interés también del ciclismo español fíjate que se habla mucho de un supuesto os acordáis del precontrato que se dice que había firmado con Movistar para 2024 que primero yo no sé qué veracidad darle a esa información y segundo como siga así todo en Ineos es que Carlos va a ser el va a ser el líder del equipo yo ahora mismo Dani Martínez ha ganado en Algarve que ahora vamos con ello pero Dani Martínez ya ha demostrado que yo creo que es un ciclista que no tiene capacidad para liderar a un equipo en una gran vuelta Grain Thomas pues apurará lo máximo posible y Tomás va al giro claro no te hablo del Tour yo no te hablo del Tour te hablo en general hablando a medio plazo que se decía que Carlos iba a fichar por Movistar para 2024 a ver yo si Movistar sigue corriendo así que fiche que se vaya pero sí que es verdad que joder teniendo la es que yo creo que va a depender todo un poco del Tour si hace un buen Tour el Ineos no le va a dejar ir porque le van a poner pasta de por medio con apunta pala y le van a decir tú aquí chaval y un coche de esos de un grenadier es que yo no veo en la isla de Mana además yo le veo haciéndole sombras solo a Bernal es que yo no veo hay que verle en competición de verdad es que además Miguel o sea Carlos tiene ese punto de escalador diésel que ese tipo de de corredor renta mucho para un equipo y más en el Ineos que es que es el estilo del equipo exacto exacto es es muy carlosastre sí 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 da esa sensación tiene una planta David es que le queda además que va con el mayor nacional y es que le queda el tío que parece que puede ir a una boda con ese qué mala suerte porque es que en Andalucía podríamos haber tenido a Bernal y a Ayuso Ayuso iba a estar también es que tiene la tendinitis y no ha podido ir Ayuso es uno que está en una situación que es probable que ya que siendo más joven incluso esté más hecho o haya demostrado que es un ciclista más completo y que tiene más posibilidades de ganar más carreras yo creo pero Carlos está en una mejor situación dentro de su equipo y dentro de los objetivos que va a tener por delante Ayuso tiene un gran problema yo digo ya aquí que Ayuso en dos años no está en un año Ayuso este año y el siguiente sí pero en el 25 en el 25 no está es que no puede estar Ayuso es un tío que pinta que puede hacer historia y no puede estar en el mismo equipo bueno no no tiene pinta tiene pinta yo creo que sí que tiene pinta tercero es el más joven en la historia en conseguir un podio en una gran vuelta bueno no sé hubo un francés que le regalaron un podio hace 100 años pero era él después o sea que fue bestia ese dato y no va a poder convivir con Pogacar en el mismo equipo además hay unas declaraciones de que ha recogido Chiro Chiro es con Amillo en la gacheta de los Chiro López Chiro López Chiro es con la López en la gacheta que ha hablado con Mauro Gianetti y ha dicho que que espero dice textualmente espero que Pogacar pueda quedarse toda su carrera profesional con nosotros es un símbolo no le dejaría ir ni por 100 millones de euros vale para a ver quien no va a decir eso de Pogacar pero claro Ayuso si quiere algún día liderar el Tour de Francia que yo creo que tal y como es él él va a querer liderar un Tour de Francia porque tiene cualidades para ello y se los tiene que ganar por supuesto pero lo que dice David es verdad va a llegar a un punto en el que si quiere liderar una carrera liderar a un equipo en una gran vuelta como el Tour no puedes estar en el equipo del mejor corredor del mundo porque es que nunca te va a tocar a no ser que él decida no ir entonces bueno por poner en contexto es que tiene Ayuso tiene esta temporada y 5 más hasta final de 2028 yo creo que es el que tiene el contrato más largo del World Tour se ha dado en 2028 pero de todas formas es una olla a presión quiero decir hay demasiado no sé si decir talento como para soportarlo no sé tanto tiempo quiero decir el dinero es muy importante en esta vida comprarte coches casas lo que tú quieras pero tiene que haber un momento donde corredores jóvenes pongan en pongan en valor por encima el liderar fehacientemente un equipo en una gran vuelta por encima de otra es que no sé es que no hay me salen unos cuantos líderes de de Tour de Francia bueno a ver Almeida bueno venga va te compro que Almeida no pero Ayuso es que hasta te podría comprar que hasta Jay Vine pudiera decir oye mira que yo que sé o Magnulty incluso Magnulty incluso es que hay demasiado talento Adam Yates le han fichado para que gane en UAE ya habéis visto como no me salen no y no tú cuál payer